No digáis que ha agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palmiten encendidas, mientras en sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfume y armonía, mientras allá en el mundo primavera habrá poesía. Mientras la ciencia descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo hay un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa lo camina, mientras hay un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto apura a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras hay unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse fueran en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. En San López de Cinco la cocina es por definición amena y divertida, desde unas excelsas migas hasta unas manitas de pepe, guisadas con calabaza, boniato y mucho mimo, pero todo es posible, todo es posible. Eufemio Rocapura, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, Eufemio. Encantado de estar aquí. Y nosotros también. Vaya, qué bien que estamos. Durante esta primera media horita, usted ha estado atendiendo las locuras de nuestros arturianos. Ahora es su turno. Ahora se va a esplayar usted. Eufemio, usted procede de una saga de menteros, pero ha encontrado su propio camino. ¿Hacia dónde le conduce ese camino? Bueno, digamos que efectivamente provengo de una sala de menteros. Yo toda la vida, digamos, que he estado, me he criado en venta y fabricando embutidos, haciendo pan, hasta que, bueno, digamos que tenía la necesidad de dar un paso más, llegar un poco, hacer algo diferente, ¿no? Algo que me diera un poco más de libertad a la hora de confeccionar nuestra carta, nuestros propios platos y este tipo de cosas. Y, bueno, así surgió y empezó San Lorenzo 5, ¿no? Y esperemos llegar al mejor sitio posible, la verdad. El nombre tiene su aquel, San Lorenzo 5. ¿Siempre se olvida uno fácilmente de dónde ha comido? Bueno, está en un edificio algo emblemático en Murcia, el propio edificio, la dirección es San Lorenzo 5 y el edificio se llama San Lorenzo 5. Entonces, aprovechamos la, digamos, el tirón que estaba teniendo esto y no quisimos tampoco romper con la tendencia del edificio, ¿no? Quisimos casi prolongarlo un poco el tema este. ¿Pero dónde está ubicado? ¿Se está ubicado? Está en la calle San Lorenzo, número 5. Está muy cerca de la iglesia, enfrente, en el callejón que se mete y retona.